La inteligencia artificial como tecnología generativa expande las posibilidades de representación visual de los cuerpos, pero esta premisa tiene muchos problemas. Un problema recurrente es la falta de diversidad en las bases de datos que utilizamos para entrenar algoritmos de visión computacional. ¿Estas tecnologías datacéntricas son vulnerables a tener sesgos y omisiones? ¿Están sujetas a errores relacionados a expresión de género y raza? ¿Hace falta transparencia con respecto de la conformación de estos referentes visuales? 1. Senoimagen es producto de la imaginación controlada de una red generativa adversaria. 2. Senoimagen dataset propone la construcción de un imaginario visual alternativo que rompa con las problemáticas provenientes de la normalización algorítmica como acabamos de ver. Esta ruptura se genera con la creación de imágenes exentas de los condicionantes de género clásicos. 2. Senoimagen Protomanifiesto Protomanifiesto Senoimagen dataset La senoimagen es extraña. La senoimagen es leotre. Frente a la reproducción sistémica de lo mismo, estas senoimagen se establecen como una posible resistencia desde lo visual. Están pensadas junto con las sensibilidades propias de la inteligencia artificial. La IA, como tecnología, expande las posibilidades de representación visual de los cuerpos, entendidos como abolidos de género. Esta condición es representada no como la erradicación de los rasgos considerados de género dentro de estos cuerpos, sino como su desarticulación como mecanismos de discriminación y se traduce en una imagen apofénica que no puede ser decodificada con nuestras epistemes actuales. La senoimagen busca conformarse como base de datos en cuya multiplicidad es representado un número indeterminado de posibilidades de hacer cuerpos, proponiendo espacios visuales o tres como oposición a un sistema algorítmico que propicia la mismidad, lo hegemónico y lo normativo. La potencialidad de la senoimagen reside en su capacidad para generar preguntas en su aparición. La senoimagen es no humana. La senoimagen se desarrolla en el contexto antropológico, pero va más allá. La senoimagen plantea un imaginario generativo que emerge en un ejercicio de pensar con los individuos humanos y no humanos, conformando figuras de cuerdas que diría Donna Haraway, capaces de desbordar los límites actuales. Este desbordamiento propone una crítica al antropocentrismo, en pos de generar un acercamiento al poshumanismo desde la fabulación y el feminismo especulativo, como herramienta para pensar fuera de lo establecido y para imaginar otras realidades posibles. La senoimagen es liminal. La senoimagen busca la representación liminal. La visión acelerada del contexto que habitamos nos impulsa a proponer estrategias digitales que trabajan con visiones no exactas y, por tanto, posnormales, contrarias a las dicotomías tradicionales que aún hoy supeditan nuestras vidas. Estos condicionantes actúan como un detonante ante la emergencia ante la que proponemos este protomanifesto. La senoimagen es inabarcable. La senoimagen como hiperobjeto, diría Timothy Morton, en tanto que no es sujeto, es inabarcable, fragmentaria. Se distribuye masivamente en tiempo y espacio. Plantean distintos acercamientos, escalares y son indeterminadas por actuar en el mundo de manera independiente y no antropocéntrica. Como consecuencia, podemos afirmar que las senoimágenes no son categorizables, acotables ni taxonomizables. El enfrentamiento visual al encontrarnos con la senoimagen da cuenta de que existen y se continúan generando realidades inclasificables. La senoimagen es vírica, expansiva e infecciosa. Se altera, muta y fluctúa frente al ojo que la observa. Desde esta condición se producen protocolos generativos que, a partir de datasets, permiten infectar el imaginario visual hegemónico. El dataset es, por tanto, el formato que permite transmitir extractos de senoimágenes, puesto que entendemos las masas de datos existentes en la red como susceptibles de convertirse en el material de entrenamiento. La información, cuando es liberada, extrae las capacidades de objetos y sujetos para ponerlas al servicio de todos. La senoimagen es hipersticional. La senoimagen posee una potencia hipersticional, ya que puede ser definida como una profecía de autocumplimiento. Las hipersticionales, por su existencia como ideas, funcionan causalmente para crear su propia realidad. En este caso, una realidad desligada de los condicionantes culturales identitarios. Se plantea, por tanto, una transformación radical que sigue las bases del senofeminismo, el antirracismo y el antiespecismo. Así, cabe destacar el potencial carácter hipersticioso que alberga la senoimagen, como una conjetura que intersecciona con el plano de lo real y que sobrevuela por encima de nuestros cuerpos y amenaza con devenir realidad. Por último, la senoimagen es comunitaria. La senoimagen se genera mediante un proceso abierto, colaborativo y comunitario. Este protomanifiesto no pretende generar una condición cerrada de la senoimagen, sino que, dada su dimensión inabarcable, plantea un espacio desde el que proponer una multiplicidad de definiciones tal que cualquier intento de categorizarlas resulte impracticable. Compartimos nuestro estudio con la esperanza de que quienes quieran puedan pensar con la senoimagen desde sus conocimientos situados, a la manera en la que desde Senoimagen Dataset hemos reflexionado en torno a cuestiones de género. Nos gustaría ver este como un proyecto que muta, evoluciona y se transforma. Nos gusta pensar que el proyecto que les estamos presentando tiene una calidad multi-autoral post-humana en el sentido en que estas imágenes que conforman la base de datos que les compartimos hoy son producto de una colaboración humano-máquina y están hechas a base de las investigaciones... La imagen Dataset propone la construcción de un imaginario visual alternativo que rompa con las problemáticas provenientes de la normalización algorítmica como vimos al inicio. Esta ruptura se genera con la creación de imágenes exentas de los condicionantes de género clásicos. Esta es una invitación a que colaboréis con este proyecto, para así multiplicar la base de datos de Senoimagen de manera colectiva. En las tarjetas que se os están repartiendo encontraréis la dirección de nuestra plataforma, a través de la cual podemos comunicarnos. Senoimagen Dataset os espera. Muchas gracias a todos por escuchar. Nosotros somos Clau, Ina, Mar, Levi, Miguel, Ester y Pilar. Nos falta Mon, que ha sido también parte fundamental del equipo. Y queríamos dar gracias a Fer, a Nerea, a Abelardo, a Sebastián, a Julien y a todo el equipo de Media Lab Matadero. Nos encantaría escuchar sus comentarios o sus preguntas si las hubiera y recalcarles nuevamente la invitación a colaborar con nosotros, ya que es bastante importante para una creación de base de datos, la diversidad de los datos con los que alimentamos nuestras redes generativas. ¿Algún comentario, quizás? Hola, enhorabuena, porque ha sido increíble. Además, vuestra performance ha sido una pasada. Quería preguntaros si tenéis pensado exactamente cómo queréis que sea esa colaboración con personas externas al proyecto. Si tenéis pensado a lo mejor que este mapa que habéis enseñado vaya a ver imágenes de otras personas que las puedan poner de forma abierta o más o menos como lo habéis planteado. Gracias. Nos encanta esta pregunta, ¿verdad? Gracias. Pues en el URL que aparece en las tarjetas que os hemos dado podéis encontrar la web y en la primera página de la web podréis ver este proto manifiesto, que es proto y que esa es una de las formas en las que podríais colaborar sugiriendo desde la parte teórica. Esto está abierto. Y también tenemos otra página donde se visualiza con ese NTS, esa herramienta que hace el display de toda la database en unas nubes, ¿no? Y entonces podéis observar e interactuar con ellas para ver de verdad todas estas imágenes que hemos estado mostrando aquí. Y por último lo que queremos añadir, bueno, también tenéis el contacto, ahí tenéis nuestro email para hacer las sugerencias, pero creemos que lo más importante es que vamos a construir otra página donde van a estar las instrucciones de todas las herramientas que hemos utilizado porque todas son de código abierto, código libre y además son gratis y además no necesitáis codear para transformar imágenes. Ya veréis que pues algunos procesos son de hacernos fotos de nuestros propios cuerpos y transformarlas, otros son de coger data sets, o sea, bases de datos de imágenes que ya existen en internet. Otros, no sé, podréis ir descubriendo, hay varios procesos y como digo, es muy fácil, cualquier usuario podría crear sus propias transformaciones y crear una colección de senoimágenes. Así que os invitamos a ello y estar pendientes de las actualizaciones de la web, es todo lo que puedo decir. Gracias.